¿Qué es la reforma educativa? ¿Qué es la reforma educativa? En la cuestión de la reforma educativa, el principal problema que tenemos nosotros en el CECITE de Quintana Roo, como nosotros, bueno, bachilleros porque con la ley no entra a evaluación, es que no hay, como se escudan en que no hay recursos. ¿Te aplican la evaluación? Desde el 2015, el CECITE de Quintana Roo no se ha negado a ser evaluado, llevamos un total de 158 docentes evaluados, de los cuales casi el 80% salieron con la calificación de destacados, como la calificación que tienen y no les pueden dar lo que les corresponde por haber obtenido ese nivel porque no hay los recursos. Dentro de la reforma, ese es el principal candado que ellos pusieron. Sí te aplico la reforma, pero lo siento, no hay el recurso para darte el beneficio que obtuviste por haber tenido ese nivel. Y esa es la parte que nosotros consideramos demasiado injusta porque nos hemos apegado a todo lo que se haya establecido. Se ha demostrado que contamos con docentes altamente capacitados y resulta que ahora no hay para darte lo que te mereces por haber obtenido, por haber demostrado que eres una persona altamente competente para ser docente. O sea, es lo mismo que cuando nos dijeron que esta apertura petrolera nos iba a dar gasolinas baratas, ¿verdad? Igualito. Y después ya no. Y ahora ustedes les dicen, no, bueno, aplícate, prepárate, estás mejor capacitado, por lo tanto vas a ganar más, pero pues fíjate que no hay, no hay, ¿no? Ajá, o sea, no hay el recurso, obtuvieron esas calificaciones y se supone que hay un abanico de opciones para que ellos pudieran elegir por el nivel que obtuvieron. Inclusive existen datos, bueno, información en la que dice que el Estado de Quintana Roo ha obtenido las mejores calificaciones a nivel nacional en el nivel medio superior. Tenemos docentes que han obtenido la calificación de excelente y ni a ellos se les ha dado el beneficio que les corresponde. Y a la hora de administrar las finanzas, ¿qué resulta? Hay renglones mal aplicados, hay otros a los que no se les asignan los presupuestos correctos, el presupuesto que asignan los diputados para ustedes no llega. ¿Qué pasa en el terreno financiero, en el manejo del dinero? A mí me corresponde más que nada a las finanzas del sindicato, no tanto me involucro en lo que son las finanzas. Conocen, ¿no? De alguna manera saben, pasan por sus manos, tienen una idea. Porque las finanzas del sindicato son las aportaciones de los maestros y su aplicación. De esa podemos hablar después. Pero ahorita, de acuerdo con esto, si ustedes tienen una idea de dónde puede el gobierno de alguna manera obtener los recursos o qué está haciendo mal o qué no está haciendo, si tienen un renglón ahí que dice que a las escuelas de nivel medio superior se les tiene una partida presupuestal de un millón de pesos para mantenimiento y resulta que ese millón de pesos se desaparece, eso lo saben ustedes. Es que en el caso de SESICTE, los recursos vienen de dos partes, del gobierno del estado y del gobierno federal. Entonces ya ellos son los que en cierta forma se utilizan los recursos. ¿Qué le corresponde al gobierno del estado? Es que generalmente van a 50% o no a mitad. Es decir, el gobierno del estado pone una parte y el gobierno federal pone la otra parte de los recursos. Llámese, ahora sí que para el funcionamiento del subsistema. Y cuando le dicen no hay recursos, ¿a qué se refieren? ¿A que la federación no mandó los suyos o el estado no está aportando los suyos? Yo sí le voy a abundar sobre este tema, porque aparte de ser el secretario general del CITACOACRO, tenemos una federación donde nos reorganizamos y todo, y en la federación ocupo la cartera del secretario de gestión de recursos federales, precisamente ese tema. De hecho hicimos ciertas gestiones entre la Cámara de Diputados, porque aquí en el estado, como somos organismos descentralizados del gobierno del estado, la mitad del presupuesto lo da el estado y la otra mitad lo da la federación. Entonces cuando vamos al estado, pues ahí te dicen no hay recurso derivado de la administración anterior, de que nos pulverizaron todo. Habla del gobierno del estado.